DJ Fabio Triana Hello, hello my friends En este video hablaremos sobre la Mejora que se ha hecho a la sección de ideas En Virtual DJ 8.5 o mejor conocido como Virtual DJ 2021 Recuerden que esto se encuentra en la última actualización de Virtual DJ Entonces, antes de arrancar, enviar un saludo muy especial a todos los seguidores Gracias por sus likes, gracias por sus comentarios A las personas que no dan like, pues los invito a que apoyen este proceso, esta idea, este canal Que se hace con un like que es totalmente gratuito No les cuesta absolutamente nada Y ya, si desean tener mucho más material Pues los invito a que vayan al canal Que activen la suscripción y la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ningún video de este canal La sección de ideas, pues la encontramos aquí en Live View Y se encuentra acá Hace unos meses, pues esto creo que se llamaba Remix Pero ya se ha mejorado y se ha optimizado Y pues le han cambiado el nombre ¿Listo? Entonces, una de estas mejoras Se encuentra aquí en este botoncito de menú Este es el botón de menú de la sección de ideas Y damos clic Y vamos a encontrar Que nos va a dar Sugerencias Sobre lo que podemos tocar a continuación Basándonos en algunas características Ya predefinidas Que nos trae VirtualJay 2021 Entre ellas encontramos Pues primero que todo Si queremos hacer una búsqueda De estas sugerencias Online o local Local quiere decir que va a utilizar Solamente la base de datos De nuestro computador Y la música o videos O karaoke que tengamos En nuestro computador Instalada Ya sea en un disco Portable O ya sea dentro del disco Del computador ¿Listo? O también online Que ya hace referencia A los servicios online Con los cuales cuenta VirtualJay actualmente Que pues ya hemos visto En videos anteriores Que se encuentra acá Música en línea Tenemos El DJ Pool Tenemos El BJ Pro Que es una Base de datos O de video Digitracks Deezer SoundClose Beatport BeatSource Tindal Y Estas son como las que tiene Por el momento ¿Listo? Y esta que chequeé Es fuera de línea Pues es para los servicios Que prestan Almacenar O descargar Temporalmente La música Para que Si la necesitamos Para un evento Y en ese evento No hay internet Donde vamos a tocar Pues entonces Descargamos Nuestra música Y podremos Usarla Entonces Se hace referencia A esta carpeta De caché En línea Volviendo con el tema Entonces Lo que nos interesa Acá Empezamos De abajo para arriba Entonces Por donde queremos buscar Si queremos buscar En la base local O En la parte Online Donde tengamos Nuestros servicios Contratados Nos muestra Unas recomendaciones A reproducir Enseguida Entonces ¿Qué canciones Podemos tocar Enseguida De la que está Sonando Y que va a quedar Muy bien Estas Canciones O sugerencias Que nos hace Virtual DJ Están Realizadas Con base En una base De datos Global De muchos DJs Que han tocado Y han sugerido O han realizado Esa mezcla Con la siguiente canción Listo Muestra canciones Similares A las canciones Seleccionadas Entonces aquí Virtual DJ Se va a basar Por lo menos Que tenga Un VPN Muy parecido Que no cambie Demasiado de ritmo Por ejemplo Si estamos Con una canción De 120 No nos va a mostrar Una canción De 140 160 O 100 VPN Sino Que va a ser Algo muy parecido Unos 3 O 4 VPN De variación Y lo mismo Con la tonalidad Key Entonces Nos va a mantener La mezcla En tonalidad Y nos va a sugerir Para que esa música Esa mezcla Quede Muy bien Sonoramente Agradable Y también Armónicamente Con los VPN También que no se escuche Tan acelerada la canción Entonces Nos va a mostrar Canciones similares Ya sea Que estén Local O que estén En línea Y también Nos va a mostrar También Una muestra De remixers Alternativos Para la canción Seleccionada Entonces Si tenemos Servicios en línea O ahí en el nuevo Computador Y tenemos Bien editados Los diferentes Tag De nuestro archivo Multimedia Ya sea mp3 O ya sea Karaoke O ya sea Video Pues entonces Va a poder hacer Este tipo de música De mezcla De búsqueda Que pena Estoy un poquito Acelerado Con esta explicación Cuando le damos En la primera Si se fijan Este menú Cambia Entonces aquí Nos va a pedir Que en que base de datos Vamos a buscar Si en la local Ejpro Bjpro Bueno las que acabamos De ver Listo Y aquí Ya nos muestra Solamente Online O local En esta Pues como son Remixers Entonces No todas las Tiendas Van a tener Este tipo de Archivos Entonces Debe ser Alguna Tienda especializada Y por eso nos permite Solamente Seleccionar En la que Deseemos buscar Ya si es una Canción Normal Si es una Canción Normal Entonces Ya la buscará En las diferentes Tiendas online O locales Aquí nos va a salir Pues las diferentes Tiendas en las cuales Tengamos los servicios Podemos tener más De un servicio Activado No solamente Nos podemos limitar A uno Si tenemos El poder adquisitivo Y también Digamos que En la discoteca Donde trabajemos O en los eventos Que hagamos Exigen pues Que tengamos Diferentes Tiendas De música Suscritas Pues lo debemos hacer Recuerden que Hoy en día Muchos de nuestros Clientes Ya tienen su Servicio en línea Mucho Muchas Empresas Telefónicas Regalan Este tipo De paquetes Dentro de Plan de datos Entonces Muchas veces Al pagar Nosotros Un plan Podemos tener Deezer Podemos tener Soundclose Podemos tener Bitboard Ya incluido En el plan Entonces Es importante Contar con esta base De datos Porque muchas veces Los clientes Nos van a decir Oiga Tengo esta canción Me la puede mezclar De donde la escuché De donde las cargo Ah de Deezer Ah listo Entonces yo también Tengo Deezer Entonces La puedo descargar Y la puedo mezclar Desde Deezer Esto es Una sugerencia Una gran herramienta A veces nos vemos Los DJs Digamos que un poquito Atascados Que música ponemos Con que canción Me saldrá bien Esta mezcla Entonces Aquí Virtual DJ Mediante esta gran Base de datos Que se debe usar Con conexión A internet Para que Sea más Óptima La búsqueda Nos da esas Maravillosas Recomendaciones Para poder Hacer un buen Show Esto es Una herramienta Para ayuda Sin embargo Lo que he dicho En muchos videos Es bueno Crear nuestras Playlists Es bueno Preparar Nuestros sets Y esto Como de pronto Alguna alternativa Si sentimos Que de pronto El set Que preparamos No va A emocionar O no va A energizar La pista Entonces Podemos utilizar Este tipo De sugerencias Que Virtual DJ Nos va a prestar En su debido Momento Bueno amigos Hasta aquí El video De hoy Espero les haya gustado No olviden Dar manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye bye